¡Ja, ja! Le he vuelto ahora a grabar, acabamos de empezar con Eden, lo siento. Segundo piso, no pasa nada, no os habéis perdido nada importante. ¡Ah! Sacar Godhead es horrible, lo he sacado esta mañana. He pillado caos y no ha salido Godhead en el pedestal del boss. Pero sí, o sea, es probabilidad. Voy a pillar para quitarlo de la rotación porque... Que si sacar el alter es sacar el personaje alternativo del personaje que estoy jugando. Hay 34 personajes en total, 17 normales, 17 alters. Y los alters son súper diferentes. El alter de este a mí será con tokens. Pues no tengo ni puta idea, supongo. ¡Ah! Si hubiera ido para arriba lo habría matado. Venga, esos objetos buenos. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Madre! ¿En serio? ¿Ahora es un objeto de aquí? ¡Mega Blast! Prefiero tener vida, sinceramente. Prefiero tener vida, tío. Es que Mega Blast es un poco una mierda. La verdad, las cosas como son. Todo se ha dicho. Con Black Rune no podías absorber un objeto y llevarte sus estadísticas o algo así también. O lo he soñado eso en algún momento. Fuera ítems. Sí, lo sé que hay un bug en el modo co-op y tal, pero no voy a usarlo. Quiero... Vale. Quiero sacármelo, tío. Todo bien. A ver, el juego no ayuda porque literalmente me ha jodido. Es que siempre me olvido de usar Black Rune para esas cosas. Siempre, siempre me olvido. Pero que este objeto, o sea que... Que el objeto inicial de Sansón ahora sea de pacto y de dos corazones, me parece una locura. Me parece una locura que ese objeto sea de dos corazones de pacto, además. No, no, no. A mí no me parece que esté fuerte, tío Porque está dando tu vida a cambio cada vez Y cada piso se desaparece O sea, no es para tanto Igual te carrilea los dos primeros pisos Ya está, ¿sabes? De pacto y dos corazones Venga, hombre Tío, muérete ya, me cago en Dios ¡Gracias! Unas llavecitas me vendrían bien, ¿eh? Unas llavecitas me vendrían, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Sí, hace mucho mejor focus ahora todos los de estos, todos los seguidores. Lo cual no es que sea un upgrade, es que no se comportan como idiotas, que tampoco es pedir tanto, la verdad. Voy necesitando un objeto ya, ¿eh? De velocidad de ataque o algo. Tío, es que... De verdad, es que se mueven demasiado rápido. Tengo 0.90 de velocidad de movimiento, tío. No puedo esquivarlo. Bueno, y este sí que se mueve rápido. Toma. Otra para ti. Bueno. Joder. Se viene, un ojato bueno. ¡Suscríbete al canal! Vaya focus, ¿eh? Hace la lich. Mírala. Mírala, mírala. Como focusea, ¿eh? No quita mucho, pero... ¡Olé! Te lo juro que me da la sensación de que todos los orbitales quitan menos, tío. Deben ser cosas mías, no sé. ¡Anda! Voy a hacer otra habitación para tener un corazón más. Es increíble. Último tick para destruirlo, lanza. Necesito que lo suba. No, no, no. T, no. No, no. No, no. No, no. Sí, o eso Le han subido la vida a todos los enemigos No sé Pero es Bastante duro el asunto Bueno Vale, no se mueven raro ahora al menos No me han dado pacto Con 76% de probabilidad Yo de verdad Vale, tío Me voy a meter ahí Me voy a perder uno de vida Pero tengo que arriesgarme A ver si me saco algo, tío Nada, perfecto Venga ya, hombre No Mátalo, Lich Tú puedes Que lo haya matado ahí Tiene más vida o quito menos Una de las dos cosas Ni un trinket, ¿no? A ver, me darán alguno, tío Trinkets sí que Hay tantos que algunos te dan siempre Son una mierda, pero Son una mierda, pero alguno cae Las tiendas, tío Te lo juro Las tiendas son Una cosa Pero Pero Es monstruoso, ¿eh? Lo que han hecho las tiendas Oh, wow Ofertas de Steam Qué bien Voy a comprar un montón Un montón de objetos Vale Aquí debería En principio salirme Ya que tengo el libro Y lo estoy usando Tendría que sacarme A bandaje Que igual ahora Con el tracking y tal Me cago en la puta En serio Podríamos hacer algo Con eso igual Voy a ver Ahí se viene Se viene Se viene el objeto Me van a dar mocos O algo así La habitación pequeña Dos mini pins En serio No, uno Dos Está bien eso Vale, tío Papa Fly Venga Dame a Papa Fly Que es un buen objeto Venga Se quema el solo Tío Es que es idiota Vale Bandaje Girl Perfecto Ay, Dios Santo Bendito Tío Dame fuerzas Jesús Dame fuerzas Deep Depth 2 Sigo sin trinket Ojo Como no me den ahora Un trinket No puedo sacar el alter Así de simple Dame lo total Necesito un trinket ¿Qué trinket? ¿Qué trinket? ¿Dónde veo un trinket? No lo he visto Ah, vale Aquí arriba No veo nada Con la oscuridad No lo he visto Te lo juro Hostia, es horrible Pero bueno Solo hay que dejarle La habitación amarilla Solo hay que dejarle La habitación amarilla Podemos 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 Somos capaces Somos capaces Somos capaces No veo nada Con la oscuridad Te lo juro O sea Son mejores Bueno Vale Es el momento de darme un objetazo Es el momento Es el momento Es el momento De unos mocos Un tecx Yo que sé Una de la escalera De jacobo Dame un objeto Tío No sé ni lo que es esto Sinceramente No sé qué objeto es Microamigos Se llamaba Tecx Tecx Está en el super nerfeado Mira Con Tecx Esta mañana Literalmente Me he pasado Los cinco bosses Finales Sin tocar el mando He disparado Y he dejado el mando En la mesa Y me he rascado la polla Y han muerto El trinket Ya, ya voy Voy Sí, que no me acordaba Estoy todavía herido Estoy herido Por dentro Después de lo que ha pasado Estoy herido Damageado Me han hecho Los damajes Calavera con cruz ¿Dónde? ¿Dónde está la calavera con cruz? Se me están olvidando las cosas Ya, eh Aquí Esta tienda ¿Cómo va a tener un objetazo? ¿Estáis preparados? Free win Vaya Dona No, porque todavía nos falta un piso Nos falta un piso Con una tienda más Todavía No te voy a engañar Apetece bastante Pero bueno No pueden hacer pathfinding Porque está cerrado con llave, tío No sé si antes podían La verdad Ahora parece que tienen pathfinding ¿Cuántos tenían? Podfóindon Oh, wow No, no tienen pathfinding Siguen siendo idiotas Perfecto No hacen targeting A las paredes, loco ¡Ahora sí! La madre que te parió ¡Oh! Lo he hecho a costa Tío, con la vida que tengo Debería ser capaz de llegar a casa Bueno, a no ser que me muera subiendo ¡Ay, tengo un pequeño que me sigue! Es el objeto ese que me han dado ¿Y qué hace? Ojo, dispara Llora muy poquito Porque es chiquito Eso es un mamá de gomito de manual, eh Míralo Dame un objeto bueno Me vale, tío Quedado, quedado Que no, coño Que no voy a hacer el reroll Que sois idiotas Que con esta tía puedo tanquear Y cosas, tío Con... No hace daño No mucho Pero hace el suficiente Como para que pueda Yo intentar alejarme No están mal, eh Quitan los tontos estos, eh Ah, está cerrado Bueno, no puedo entrar Vale En el 2D se van a caer al agua Porque me ha pasado a la lava En la zona 2D se van a caer a la lava Porque me ha pasado esta mañana Con no sé qué objeto Que no funcionaba Se caía a la lava Lo cual es bastante injusto Pero oye, ese es el mundo En el que vivimos Me ha dado dos veces, por cierto Se viene, eh Mamá mega Me viene de puta madre, la verdad Lo voy a tirar Y pa'lante Coño, lo que he liado Ahora sí voy a dejar todo aquí El glitch Correcto El glitch se caía Qué guapo Qué guapo el efecto ahora, tío La verdad Se viene Se viene Última habitación amarilla Se viene, eh Objetazo, eh Cuidado Me vale Igual no me valía tanto La verdad Pero me vale, tío No me vale, tío No me vale, tío No pido mucho Con no morirme instantáneamente Y de forma injusta Cuando suba al piso siguiente A mí me vale Llamadme especialito, eh Pero oye No era en esta, ¿no? Era en la siguiente Aquí Aquí tenemos el trinket Que hemos dejado No tengo que matar a los bosses, tío Lo tienen que matar a ellos Yo tengo que sobrevivir Además que quiero el alter Vale, no Casi, eh Te lo juro Que si me dieran el tanuki, tío Ni me movía Diez minutos de pelea Diez minutos ¿Media hora? Media hora Media hora de mirar la pantalla Me da igual Vámonos Llave rota Tenemos las puertas rojas No hay que gastarla Para arriba Vale 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 Por favor, estaré bien sin ti. Abandonar a nosotros como abandones a ti mismo. Me cura Lich, pero no tengo vida roja. O sea, realmente no me cura. Un piso más y todavía el juego no me ha matado injustamente, rompiéndome una puta room maravillosa con The Lost. Vaya. Muchas gracias. Ni de coña puedo matar al boss final así, ¿eh? Os aviso ya. Pero bueno, con sacar el Alter, que es lo que quería, me vale. Lo voy a intentar, obviamente, ¿no? Pero no me lo saco ni de coña. O sea, no me lo saco. No lo mato al boss ni de coña. Vámonos. Un piso más todavía. Dos. Coño. Son 34 personajes en total. 17 normales, 17 alters. Estamos sacando el Alter de Eden. Y yendo al finalet verdadero también. Muy bien. ¿Qué cambia los alters? Son súper diferentes. El Alter de Azazel tiene las alas rotas, no vuela y tiene una brimstone de todo. O sea, tiene brimstone pero como en pequeñito. Como finita. Y tienes que sacarte el post-it con cada Alter entero otra vez. Está tan cerca de sacármela el 3D de Lost. Me cago en la puta. Es que cada vez que lo pienso me enfado. Es que me enfado, ¿eh? Madre mía, con este daño no mato al boss final ni gratis. Vámonos. Vámonos a casa. True ending. Allá voy. Hemos salido, tío, del sótano. Alter desbloqueado. Uno menos. Odón. Hombre, un objeto decente, tío. Solo quedan 15 personajes extra más todo a su post-it. Esto pinta bien. Ahí, ahí, da. Damaje continuo, damaje continuo. Yo esquivo, yo esquivo. Yo esquivo, tú haces daño. Yo esquivo, tú haces daño. Ha sido muy divertido cuando con Azazel estaba por aquí. Me pillé el altar con interrogante y era el corazón de Isaac. El corazón de Isaac ahora es un ítem no tan malo. Tiene carga y empuja a los enemigos. O sea, no es tan horrible. Sorprendentemente. Qué ataque más ilegal. Eres un tramposo, hijo de puta. Eso es lo que tú eres. Lo peor de este enemigo es cuando da vueltas. Que va a venir ya mismo. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Lo hace cinco veces, creo. O seis, cinco. Anda. Y diréis, joder, Alejandro, ¿te lo has pasado? Quedan cinco voces. ¿Cómo que cinco? Ahora lo verás. Y ahora no va a funcionar bandaje, girl. Se va a caer a la lava. O sea, he perdido, básicamente. Que eso es un fallo. Deberían arreglarlo. Que tus seguidores aquí se caigan es injusto. Me ha pasado antes. Igual no pasa con estos específicos. No lo sé. Pero yo supongo que sí. Que se van a caer a la lava también. Que se van a caer a la lava también. Adiós, bandaje, girl. ¿Cómo me pasó esto? Nadie lo sabe. No puedo, no puedo. No me voy a rendir. Me da igual, ¿eh? Me voy a morir, pero me voy a morir luchando. Míralos a la lava y andando. Qué rico. ¿Cómo está Papafly llevándome todo el carro? Míralo, ¿eh? Papafly. Eh, mis aliados tienen alitas. Míralos, qué cucos. Que tienen alitas. Míralos. Imagínate no tener 850 de carga, ¿eh? No puedo, es que no llego, tío. Me voy a morir. Eh, mis aliados, mis aliados. Cómo carrean, ¿eh? Sí, me di a mí mismo, tío. Nada. Oye, no atacan, ¿eh? Eh, si atacan ahora. Me voy a morir, por desgracia, la verdad. Si Bandage, que le estuviera haciendo su trabajo, gano. Me mata. Si Bandage le estuviera haciendo su trabajo, pero bueno. Azacel. Hostia, Eden. Va con token. Ever changing. No me jodas que va con mi signo de base. No, no va con mi signo. ¿Qué coño lleva? Hostia, mira lo que llevo. No. 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 ¿Qué significa lo de everchanging? ¿Cada piso me cambia los objetos? ¿Mi signo cada gol? Bueno, lo puedo dejar y repetir el primer piso Este objeto ya estaba, sí, sí, no Hablo del personaje que le han puesto Déjate golpen, no te preocupes Si me va a dar el boss, tengo uno de vida ¡Vamos! Vale, puedo repetir el primer piso No había visto eso Anda XL, tío Sí, ya me da ¡Oh! Me ha cambiado Hostia, tengo el parasite, tío Esto es un buen objeto, ¿ves? Joder, y tengo ataque y tengo daño Y tengo de todo, tío Ya, es el megablast Pero que no pasa nada Sí A mí no me gusta el megablast, ¿eh? No te creas que me parece No me parece un muy buen objeto, la verdad Es el alter de Edén O Don Pero claro Debe ser... ¿Es daño enemigo o puedo entrar al menos en las habitaciones del sacrificio? Vaya broma, ¿eh? Este gato es la polla, tío Ojalá no lo perdiera Ojalá no lo perdiera Tío, es un objeto bueno Es increíble, ¿eh? Madre mía, objetos buenos ¿Es esto mi cumpleaños? El problema es que cuando me golpeen los pierdo O sea que... Vaya El dinero es poder ¿Es oro? ¿Por qué? No, no, no me das Joder, la madre que me parió Habrá bomba en la tienda Bueno, con una no me basta de todas maneras Pero me puedo llevar la pasta Joder Con el trinquete este tengo que ir a Destruir cacas Ya hay marcada, pero si no tengo bomba, ¿qué quieres que haga? Tío, es que ahora es una buena run, tío Con un poquito de vida Pero claro, es que en cuanto me den lo pierdo todo, tío No está mal para matar a los bosses ¿A eso que lo hayan cambiado? Que puede ser que lo hayan cambiado Porque era demasiado bueno Un rollo hostia Lo han cambiado, ¿no? ¿Me sorprende? No ¿Qué això? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, hala! La run se ha ido a la puta en un momento. Un golpe, todo cambiado. ¿Qué tengo ahora? ¡Me ha cambiado hasta la activa! ¡Me ha cambiado hasta la activa! ¡La madre que me parió! ¡Full reroll! ¡Trinket incluido! ¡No! Bueno. No llego. No llego. No, pero estoy tirando... ¿What? ¿Por qué ha salido una mosca? ¿Una araña? ¿Qué tengo para que salga araña? ¿Es el trinket o qué coño es eso? Ah, vale. He tenido la ruil. Vale. Ya está. Este personaje va a ser divertido, al menos. A la fuerza, con este personaje te van a tocar cosas buenas, porque, claro. La putada es que he empezado con uno de vida. Pero este personaje va a ser divertido. ¡Udón! Me compré el juego ayer y me voy a no poder meter a mamá. Es bastante difícil. Ya, me ha pasado muchas veces eso, que a lo mejor alguien me ve jugar y dice, hostia, me lo voy a comprar. Y entonces se dan cuenta de que el juego es difícil, que flipas. Y ahora es difícil, de verdad. Antes ni siquiera era difícil. Y dice, hostia, que no puedo ni matar a mamá. Me ha pasado muchas veces, ¿eh? De mucha gente que se ha tirado 30, 40 horas para matar a mamá. Y yo, joder, pues buena suerte. Al menos me muevo rápido. Lo cual, dame nueve vidas, anda, crack. Adiós. Adiós. Y yo, joder, pues buena suerte. No, nada. No, nada. No, nada. Ya, podría forzar reroll Pero no tengo mucha vida como para gastarla, tío Y tampoco está tan mal Para este piso lo que tengo No es nada de otro mundo, obviamente Pero tampoco es Una cosa horrible Tengo bombas de brimstone, no me habéis dado cuenta Vaya, pues me han dado A ver, me muevo lentísimo ¿Qué tengo? Tengo las bombas aleatorias Tengo la lista Tengo el pentagrama Scrolls es una costra Ah, también me cuenta si me lo hago yo solo Perfecto Bueno, este personaje va a ser una cosa Monstruosa de jugar No te mantiene Ni siquiera las putas bombas O sea, te da un objeto que te da 5 bombas Y no te lo mantiene, tío O sea, no te las suma Las 5 bombas Sí, es el arte de Eden Ay, Dios mío Chocolate de milk Estoy casi sin vida Tengo la mierda esa que me hace daño Al subir de piso Es que te puede tocar Absoluta porquería Obviamente, cuanto más objetos cojas Mejor Porque es más probable que te toque algo bueno Pero coño de la madre Me dio ¡Ja, ja, 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 ja A mí este juego me va a matar, tío A mí este juego me mata Yo me muero Es que es full reroll En cualquier impacto, tío Reroll completo También te digo Estoy seguro que en este caso No será como en el de 100 y nada de eso Y poder repetir objetos Seguro, además Seguro que no se joden las pools ¿Qué coño he hecho? ¡Hostia! Me han dado Pero he vuelto atrás Y he cambiado el Joder ¿Lo habéis visto? Ha sido súper raro, tío Vale Tengo el tomato, eh Madre de Dios Oh, ¿tengo mocos? No, tengo explosivo No, tengo explosivo y mocos ¿Puede ser? No tengo explosivos No tengo explosivo ¿Qué coño tengo? Es como un explosivo diferente que envenena Ah, que pago Claro, que pago con Pago con Yo lo voy a pillar Espora Espora Es Me voy a morir más pronto Que tarde, la verdad Joder, un objeto guapo, tío ¿Qué es esto? Eso tengo que comentar a Edmund Para que lo nerfee o lo borre Vida Y el tomate también es bueno, tío Joder Pues esta Esta build es la polla Ahora mismo, eh ¿Cómo me va a joder Que me la quiten? La verdad El tomate marca a un enemigo Y al resto de enemigos le atacan Es la hostia Va muy bien Sí, como voy Un poco más de vida Y Holy Mantle Y me lo paso Estoy haciendo la ruta normal Ahora mismo Porque con el alter No tengo que desbloquear todo O sea, iría por arriba Iría al cofre Sí, te pueden dar objetos de vida y tal Pero que te están haciendo un reroll completo por golpe, tío Que tienes que adaptarte al instante de cómo estabas jugando Con lo que tenías A lo que te están dando ahora Tío, que me han dado Que me han dado Godhead Y lo he perdido en la siguiente sala, tío A ver Aparte, es un personaje divertido, tío Demos gracias La roca marcada, tío ¿Cuántos personajes hay? 34 No llego ni de coña, ¿verdad? No llego ni de coña, ¿verdad? No, no voy a llegar Un minuto No me va a dar tiempo, tío Para llegar a Borrush y llevarme un objeto gratis ¿Verdad? Oh, la mamá roja, además Tócate la polla, tío La peor Para hacerla rápida Venga, loco Por favor Venga, tío La puta peor Para hacerla rápida No me va a dar tiempo Y me da Me ha cambiado hasta la carta, tío Dame, dame otra vez Me ha cambiado hasta la carta, tío Tengo el de 100 Yo no sé ni qué está pasando, tío Yo no sé ni qué está pasando, de verdad Es una cosa Es una cosa Lo de este bicho, tío Que yo... En fin Es el alter de Eden R-roll instantáneo Completo por hit Todo el rato Pero activa Trinket Lo que estés llevando en las manos Completo Anda, mira Anda, tengo el Oculus Rift, tío Que es la polla Ahora el pie de mamá Hace daño por contacto Por cierto Si sois como yo Que os acercabais a ella Una vez que cae Te hace daño también Está guapo el nuevo dibujo, eh Vete a cagar, tío Hoy solo llevas tres horas Estás malo Esta mañana he jugado cuatro horas en directo Tengo tan uno, quiero grabar Tengo curiosidad de ver Que desbloqueas con estos personajes De verdad, tío Por favor Qué enemigos de mierda Y me das, claro Claro que me das Por supuesto que me das Valiente hijo de la grandísima puta Escoria, basura Y no puedo llegar al otro Me voy a llevar este Eso de los cojones Por ahí se mantiene Sí, pero el resto se pueden repetir Porque el Sucubus me ha salido antes Y me ha vuelto a salir aquí O sea que Ahí, claro Tengo nada de asustar Por cercanía Dos hits instantáneos, tío Joder, loco No No Oh, Dios mío. Quiero hacerlo con Bethany, tío. Para hacer su final y de paso sacar su alter, tío. También. Porque claro, también hay que sacar el alter de Magdalena, Cain, Judas, Blue Baby. Hay que sacar muchos alters, eh. ¿Me toca reír o algo? Es jajas. Es jajas esto, ¿no? Esto es risas. Hay que reírse. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! Está mi objetazo, ¿eh? Me van a dar un objetazo, tío Mocos Death Touch Eh... No sé, tío Tekex Airstrike también ¡Oh! El teleport, es verdad Perfecto, tío Mi objeto favorito, tío De hecho, me gusta tanto que no quiero ni disfrutarlo Me lo voy a guardar para un momento personal, ¿vale? Vamos a hacer un re-roll Me lo voy a guardar para otro momento Para disfrutar en soledad, ¿vale? Porque me gusta tanto el teleport que... Me lo guardo, ¿eh? Para otro momento En parte me alegra estar sufriendo tanto Porque, lo he dicho mil veces Era demasiado fácil Isaac Entonces... Me alegra que me esté sacando de mis putas casillas Sinceramente En parte En parte Bugs dejados de lado, ¿vale? Porque... Esa... Esa partida con The Lost era una victoria Y me la han robado Literalmente Me han robado una victoria con The Lost Y su alter Si este objeto no fuera una puta mierda Igual lo han mejorado Y ahora dispara más a menudo Que puede ser Pero es que es una costra, tío Sí, lo he dicho, ¿eh? Si ahora mismo lo dejaran tal como está todo Hicieran las tiendas que fueran un poco más como antes Sería muchísimo, muchísimo más fácil Te lo juro, ¿eh? Pero muchísimo Porque antes podías depender un poco de las tiendas Y ahora no puedes De ninguna manera No puedes depender de las tiendas para nada Solo eso Lo cambiaría todo un montón Sí, me estoy acostumbrando A la velocidad de los proyectiles Obviamente me va a llevar un tiempo Pero ya estoy dándome cuenta De que son más rápidos Y ya está Y tienen las tiendas En modo difícil Las tiendas siempre son una puta mierda Básicamente No tiene más Aparte del nerfe a barrestock Del nerfe a doble ofertas Que ese es otro tema Lo que es la tienda en sí misma Vale, bueno A ver qué tal el pacto Si lo consigo Ay, bueno Se viene el objetazo, ¿eh? El objetazo Serpenkis ya no es lo que era Pero bueno Serpenkis ya no da corazón En negros, creo O casi no da nunca O cómo era No me acuerdo Sí, ahora es Serpenkisent Kisent Porque no Da menos Antes tampoco daba tantos, ¿eh? Lo que yo no entiendo Es por qué lo hacen de esa manera ¿Por qué no hacen, por ejemplo? Fíjate Y no soy yo game developer Pero se me ocurre Si antes Si antes daba A muchos ¿Por qué no haces Que la probabilidad De que te lo den Sea la misma Pero que solo te puedan dar Uno por habitación Como máximo Ya está Porque a veces pasaba Que te acercabas A unos enemigos Y te daban Seis corazones, ¿sabes? ¿Ahora no ha marcado? ¿A dónde? Así Y no he mirado Porque estaba mirando Si tenía bomba Para abrir aquí ¿En la tienda había algo? Lo hemos mirado Lo hemos mirado Una puta mierda había 69 Nice Joder Vaya Me va a sanar, ¿verdad? Vale 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 Pues este sábado estará bueno No viene Edmund Este sábado Yo no he dicho eso En ningún momento ¡Suscríbete al canal! ¿Enveneno por contacto ahora o qué? A ver Sí Y solo el veneno por contacto Es el único que me puede dar Corazones negros Bastante estúpido el cambio La verdad Pero ahora A ver coges ese objeto Me gusta Esto es uno de los corazones ¿No? Sí Oh, no Oh, no De puta madre La verdad La pala Se viene Se viene El objeto El objetazo No activa A doble uso Eso es No activa Eso es 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 Es Un momento Esa no hace el daño por contar Vale Mi daño, tío El ITMS de la cara asusta Tengo una área alrededor en la que asusto a los enemigos No es nada del otro mundo Porque el Fier modifica los patrones de ataque de los enemigos Y te puede hacer que te lleves un golpe sin querer Porque se comportan diferente Ni no como esperas Entonces A veces es peor realmente Bueno, a veces no, muchas veces Debería dejar este trinket ya En una habitación Y me lo quito, que tampoco es para tanto Y así me olvido Necesito vida roja Para curarme y hacerme daño otra vez con eso Y subirme el daño ¡Ojetazo! No me vale, tío Vale, voy a dejar este trinket aquí ¡Suscríbete al canal! Pregunta Si dejo el trinket en este piso Y aquí hay un 5 y repito el piso El trinket desaparece supongo Porque el piso real va a ser solo el último que he hecho Entiendo Y es un 5 Vale, pues me llevaré el trinket Oh, pensaba que era otro ítem Tío, soy idiota Voy a pillar el trinket para llevármelo Y repetimos este piso con el 5 Y lo dejamos en el siguiente Si el repetir es XR es lo de menos Funciona igual Lo que necesito es algo de daño La verdad, porque ahora mismo tengo daño por hacerme daño Pero no tengo daño de base Con nada Eso realmente es fiel y no pasa nada Que bueno, que tengo bombas infinitas Puto trinque de mierda Puto trinque de mierda Puto trinque de mierda Vale Objetazo Vale, coño Un buen objeto, tío Vámonos TKX me ha salido a mí, eh Esta mañana Una vez Y este no está nerfeado porque no es tan bueno, tío Está bien Rollo, no es una pedazo de basura No sé si Se me ha quitado la maldición ¿Qué coño ha pasado? Tenía oscuridad y se me ha ido Ah, porque era en el piso anterior ¿Qué es? Fuerza y Emperor No está mal Emperor, eh Tengo mucha curiosidad de ver el alter de Sansón, la verdad A ver qué tal Son súper raros, tío Los alters Manan un huevo Eso manan un montón, la verdad O sea, las cosas como son Vale Aquí dejamos el trinque, perfecto Vale, coño Dios No está mal, ¿sabes? ay dios dame fuerzas jesús dame fuerzas por favor lo gracioso del objeto ese del battery pack es que vale 15 pavos y ni siquiera te da 3 baterías te da una batería grande o dos grandes y una pequeña es que ni eso rollo ni un poco de hostia mira toma 3 baterías ni eso Felipe no se si lo ha hecho ya el true ending no se si no se si lo ha hecho o lo sabe o que pues llevo ahora 3 horas y 20 y esta mañana he hecho 4 horas o sea llevo 7 horas y pico vale el trinquet lo hemos dejado hostia aquí tenemos que hacer ya lo de la carta o sea esto es pelea con mamá ¿no? ¿o no? bueno estamos en las cuevas todavía soy tonto ¿dónde coño estamos? el alter de Eden hace que cada golpe que recibes reseteas todo lo que llevas es divertido la verdad vaya bueno el objeto me lo llevo bueno el objeto me lo llevo Un D4 por hit No, no, es un D4 por hit, es un D100 por hit Te hace un reroll Absolutamente todo, activo, trinket El objeto que lleves en la mano O sea, carta, píldora, de todo Está guapo, es divertido, la verdad Es risas ¿Me puedo hacer más daño? Sí, puedo Coño Edmund Viuzu Ha visto ¿Ha puesto algo Edmund? De mi increíble tweet No he dicho nada, ¿no? Ha sido durísimo, tío Te lo juro Todavía me puedo hacer más daño, tío Se viene Antes no, pero esta es la tienda buena Perfecto Es literalmente cero útil Es un muy buen objeto ese, la verdad Con lo que sí tienes una activa decente, claro Sigo pensando que lo que hay detrás de este enemigo no se vea Es bastante injusto, pero bueno Viva Voy a entrar allí Total No, no No, pero lo que no estás viendo de ese, o no te has fijado igual Es que es una run con The Lost Estoy ya subiendo Haciendo la ruta para el final Para el True Ending Y el Alter de The Lost Y me ha pasado en la última planta antes de subir O sea, una cosa monstruosa No es que me haya pasado en la segunda planta Que te ríes No, no En una run de puta madre Porque empieza con Polifemus En el segundo piso me he sacado Guppy Que ha sido la hostia Sí, en el segundo creo que ha sido Ha sido la hostia Y luego me he comido una polla Realmente mira el daño que tengo Cinco, eh Necesito que me den corazones rojos Para hacerme damange ¿En qué piso estamos, tío? Necropolis 1 todavía La Virgen Santísima Ataco rápido, tío Un objeto más de daño Un poquito de vida también estaría bien Y ya está Ah, muy bien Nada más entrar Buena No hemos perdido la probabilidad de pacto Como a mí me gusta Hubo un vídeo que había hace un montón de tiempo Bueno, lo vi Lo fui pasando rápido Que era un tío que tenía el bicho este Y le tocó el tanuki Y se quedó quieto en hash Que anda que no es grande esa habitación Y se lo pasó Entre dos, cinco horas y pico Esperando con el personaje quieto Y lo grabó todo Y hizo un Un velocidad aumentada Un rollo algo súper útil La percepción fetal ¿Qué coño es, tío? Ojetazo, ojetazo Ese viene Ah, el del puñetazo Este es gracioso Me vale porque es gracioso Me vale por el ruido simplemente Si es que le doy a alguien Con el puñetazo Ni un puto corazón Me están dando, por cierto Vaya, me van a matar al final Es que ni vida, tío No, 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 no No, no, no Black Margetto Vaya Super secreta Y un ojetazo Peña Vaya me llevo la cabeza de Krampus por 3 hits me llevo la cabeza de Krampus vale necesitamos la carta calavera marcada hay que buscar voy a llorar tío daño estoy nerfadísima bueno ya no me puedo hacer daño ya no puedo arriesgarme a hacerme daño así que cualquier cosa que sea una activa no me vale ahora mismo calavera marcada calavera marcada soltaste 3 trinkets si lo solté objetazo vaya hay ninguna marcada bueno un corazón negro por favor gracias vaya objetazo pay to win si es que no sé no sé qué esperaba sinceramente calavera marcada tío ¿dónde estás? tengo una mierda esa que cargo haciendo daño a los enemigos tío pero tampoco tanto la verdad o sea en peleas largas todavía ahí está ahí sí oligui uh isaac la calavera marcada la calavera marcada te da una carta de volver a la de esta inicial para hacer el true ending y todo eso bueno ¿cómo me van a poner aquí? en este piso con este daño madre mía ah hay que no vuelo los brazilargos estos son una cosa me has dejado trinket que sí coño de la madre que lo dejé allí sí no me acuerdo en qué piso en qué piso ha sido en el primero de agua puede ser fue tanto nerfeo no sé una parte de mí está orgullosa de Edmund también te digo porque yo también si fuera haría algo así rollo nerfe haría un cristo de cosas y joder cómo me tumbaría en la putísima cama a leer la peña cabrearse y vería los streamings de peña cagándose en su puta madre y dormiría como un puto bebé eso lo haría yo diría oh y si alguien le dice algo que ponga un get good de manual y a dormir eso lo haría yo si fuera él pero de putísimo manual fíjate si ya sabía un poco de lo que lo que iba a pasar que dijo que no quería sacar el juego no quería retrasar el juego a la a la medianoche del 31 porque objetivamente sería 1 de abril y por lo tanto el april fools y no quería que la gente pensara que era una broma fíjate si era consciente ya el tío oye 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 de lo que iba a pasar y yo eso lo respeto la verdad el tío es verdad que hay habitación dorada aquí hostia se viene tiendaza me vale me vale es una tienda que parece una tienda tío como puede ser de donde ha salido esto por favor pedido un deseo tío una tienda con objetos coño hombre homing shots más crampus homing shots es mucho peor de lo que parece y solo es bueno en casos muy específicos tío pero cuando empiezas a jugar te toca homing shots y te crees que es el mejor objeto del juego pero literal dices dios esto es free win pilla el corazón que corazón no lo he visto ah no afecta a la activa anda que rico vale pues para arriba no me acuerdo donde lo he dejado tío creo que ha sido en el tercer piso el que he repetido era el tercero creo que ha sido el tercer piso puedo pasar por todas estas de todas maneras a ver me estoy acostumbrando a pelear contra el boss del Truendin o sea que oye eso que me llevo aquí no ha sido seguro aquí tampoco ha sido pero bueno voy a entrar a mirar de todas maneras qué personaje es Sansón o como lo llaman en Corea Sansun espero que os haya gustado ha sido gracioso no me jodáis está bien fresco coño es gracioso porque Corea es Sansun es una empresa coreana tío es que no sé hay que explicarlo todo tío es gracioso devuélveme mi Prime joder tío hablando de Prime aquí no es siguiente piso soy milk que no lo he pillado tío vaya es el siguiente piso creo dale una polla si tuviera cualquier proc te lo juro que me lo pillo te lo digo en serio pero no tengo nada vale creo que ha sido aquí correcto tenemos ahí las habitaciones rojas no hay que usar la llave el alter parece que me lo voy a sacar el boss final ya es otra historia bueno el boss final con boss final me refiero a los siete bosses finales vale tengo que hacer victoria a ver tengo que morir ocho veces como para no llegar a esta casa tío a casa voy a llegar va cemento estamos ahí oh ya como se carga porque hace daño tío y tengo el objeto ese que me carga las activas cuando hago daño puedo tirar crampus a un boss casi todo el rato tío no lo había pensado a un boss se lo puedo tirar todo el rato porque se lo tanquea y le estoy haciendo daño pero no lo mato lo que hago es por tics es por tics seguro porque a los enemigos los matas instantáneos y el daño que haces es el mismo tiene que ser por tics de daño esos enemigos los ha criado Satán esos de ahí son horribles tienen un puto cristo de vida tienen más vida que los bosses del primer y segundo nivel y son enemigos normales aparte de un patrón asqueroso en fin que me cago en su puta madre no sé si me seguís mira eso te quieres morir por favor como ah que se ha tanqueado la pelota o que ah vale no tío saltan más rápido me cago en la puta vale vale alter desbloqueado vámonos alter hecho let's go casa hogar mira lo vaya pelón de savaje se llama cuidado eh es un savaje que rico otra vez el mismo objeto que antes de savaje se va a llamar desde ahora mismo eh bueno gente si no gano es lo de menos se me ha desbloqueado al alter que era lo que queríamos oye que estaba quieto pues no no lo cargo con este lo he cargado con el de antes con este no se carga tócate la polla cómeme los cojones cómeme los cojones atragántate con mis pelotas empujo a la tele ya me acostumbro a tus trampas tramposo hijo de puta que eres un tramposo y un hijo de la grandísima puta eso es lo que eres vale cuidado con los giros los giros es lo peor eh los giros es lo peor pero hemos aprendido somos buenos mejoramos ¿quién va a ganar? ¿este aguilucho? o un niño al que le han hecho claros abusos paterno filiales cuidado no ha girado no ha girado no está dando vueltas eh vámonos venga solo quedan 5 voces solo quedan 5 voces vámonos como lo he jugado eh limpio la cumeada tiene toda la cumeada en el rostro si muero ahora donde reaparezco que tengo 8 vidas 1 ya ya se muero Vale, me ha quitado el Holy Mantle Te dan Holy Mantle aquí Aparte de curarte un poco Vale, uno menos Eso es veneno, es una mierda Me voy a poner aquí detrás Para poderme quedar en medio A ver, me estoy acostumbrado a pelear contra ellos, eso es lo bueno Ha sido una muy buena elección pillar Krampus, lo he hecho bien, ¿eh? ¿Habéis dudado de mí? Me habéis dicho que estaba nerfeado, pero... Ha sido la decisión correcta por mi parte Dos menos No hit Estos dos son los jodidos Oye, que no se ve No sabía, tío He dudado Oye, 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 oye Me ha hecho tres hits instantáneos Un corazón negro No, 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 no 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 Vale, voz final Aquí puedes disparar y mirar hacia el lado contrario Solo para esquivar los de estos y ya está No me acordaba, tío, me lo ha pasado antes y no me acordaba No me acordaba tampoco, tío, joder Me ha pasado antes y no me acordaba, tío Es increíble No me acordaba del rayo, tío, al final Y que lo que vivo para adelante tampoco me acordaba Pensaba que se metía la lava y salía por el otro lado Esto es lo que hace aquí, ¿no? ¿Se mete por el lado o qué? ¡Loco! Me va a matar, ¿eh? Pues sí que tengo poco daño, tío Entonces le he matado relativamente rápido Tendrón de la lucha, ¿no? ¡Oh! Él sentía el dolor en su cerebro durante esas noches dormidas, y vi su shadow en el clóset esperando por él. Cuando se levantó, sentía que sus fears se caer de su cuerpo, su culpa, su preocupación se retiró de su ser. Cuando se volvió más ligero, su asiento se volvió más rápido. Él se vio a su verdadera compañera, vivo y bien. Él se vio a su madre y su padre, nuevamente, contando a los otros. Él se sentía a su madre besando en la cabeza, después de que había dicho sus oraciones, y la comforta en saber que alguien estaba viendo sobre él. Él se vio a su propia nación, y las faces de sus padres, llenas de alegría y optimismo. Y luego, él no se vio nada. ¿Estás seguro de que esto es como quieres que la historia termine, Isaac? Tú eres el que escribierla, y no tiene que terminar de esta manera. Aquí, ¿por qué decirlo de una manera diferente? ¿Para un fin feliz? Ok, padre. Bien. ¿Estás dormido todavía? Sí. Ok, así que... Isaac y sus padres vivan en Asamblea. Vaya los serranos, ¿eh? Vaya los serranos que se ha hecho Edmund. Vaya los serranos. Vaya los serranos. Vaya los serranos. ¿Sabes? Corazón vacío. A ver el alter de este. Sansón, míralo. A ver cómo es. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este tío? No tiene nada. Va sin objeto ni nada. Si le pegan. Tiene que tener algo a este tío. Uy, se enfada. ¿Qué le pasa? Se está enfadando, ¿eh? Cuando mata, cuando mata se enfada, ¿eh? No, no, pero no le sube el daño. O sea, ¿qué coño tiene? ¿Qué tiene? Que está muy rojo, ¿eh? ¡Que te saca la navaja! Pero, loco. Más adelante, con todos los enemigos que matas porque tienen prox y tal. Cuidado, ¿eh? Te saca la navaja jamonera ahí un poquito y cuidado. ¡Madrid! 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 Vale, vale, vale. Personaje de tiberio. Si vas matando, se mantiene, parece, ¿eh? ¡Una tienda! ¡Una tienda, tío! ¡Que parece una tienda! ¡Rápido! ¡Démosle la mano todos y pidamos un deseo! ¡Una tienda, tío! ¡Está guapo este personaje! ¡Mola, tío! ¿Con bosses? Claro, pero es que es por matar. No, es por hacer daño. O sea, se va a activar ahora. ¡Loco, es divertido! ¡No me lo creo, eh! ¡No me lo creo! ¡Me estoy divirtiendo! ¿Cómo es posible? ¡Por favor! Tocaba con él, Munea. Hay que nerfear esto, tío. Es demasiado divertido. ¡Por favor! ¡Que alguien lo nerfe! ¡Que alguien haga algo! ¡Por favor! ¿Qué personaje es? ¿Cómo se llama? ¡Ah! Se llama Desavage. Desavage. Es el... El alter de... O sea, de... El alter de... No me acuerdo. De Samsung. Es el alter de Samsung. Es LG, tío. Otra empresa coreana de móviles. ¿Lo estáis pillando? ¿Estáis entendiendo? ¿Cómo hago humor? ¿Lo comprendéis? ¿Me podéis seguir o qué? ¿Podéis seguir este ritmo de comedia? ¿O no sois capaces? Apple no, porque no es coreana. Es que no tenéis ni puta idea de nada. Ojo, que me voy a enfadar, eh. Comenzado, coño. Comenzado. Coño. Eh, lo puedes mantener, eh. ¡Madre, madre, madre, madre! Va, él le apoya a este personaje. Es la hostia. Me han dado. Ahora mi objetito de mierda de la habitación amarilla. Y ya está. ¡Coño! 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 ¿Qué pasa? No cago en lo puto. No cago en Dios. No cago en Dios. No cago en Dios. ¿Cómo te voy a poner? ¡Pum! A tu casa. ¿Cómo está el personaje este? ¡Oh! ¡El Oculus Rift, tú! Vale. Podemos hacer... No me quiero arriesgar. El Oculus Rift está muy bien, eh. El Oculus Rift está muy bien. Pero Guppy. Dios, tengo la polla como... Madre mía, tío. A ver. Dame mi objeto de mierda. Muchas gracias. Me lo he ganado. Correcto. ¡Uy! ¿Esto qué hace? ¡Ay! Flamboyan Protector. Muy bien. Dios, un personaje divertido, te lo juro. No me lo creo, eh. Te lo prometo. Voy a llorar. Es la mejor mosca del juego. ¿Qué hace? Te protege de los proyectiles y los devuelve a los enemigos. Pero va a su bola o está orbitando y ya está. No se mueve. Bueno, en principio, si no me muero, vamos a hacer ruta normal. A ver qué desbloqueamos. Curse of the Blind. Buah, qué ganas tengo de abrir aquí que me toque la leche de almendras o alguna otra porquería, tío. Hostia, hostia, hostia. Que va como una loca, eh. ¡Ah! Vale. Me ha dado balas. Ole. El Trinker me ha dado balas. Me estoy enfadando, eh. Me estoy enfadando, eh. Me estoy enfadando, eh. Me enfado, eh. Me estoy calentando, me calenté. ¡Ah! Joder. Uf. Vale. Vale. Teníamos moneda. He dejado cosas por aquí. Pero es que hay que aprovechar, eh. Cuando te sale el ultra instinto ese, tienes que aprovecharlo. Una llave. Vale. 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 ¿Dónde está mi objeto de mierda? Que yo lo vea. Vale. 과el que he pillado Kidnie Stone, tío? Hostia, que le aplico ¿A cada cual mejor? Pues me voy a sacar la polla Me voy a llevar Glass Cannon, ¿qué pasa? Glass Cannon es diferente ahora, por cierto Ha contestado Edmund Ha contestado Edmund ¿Que no entiende el clip o qué? Dice, yo no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Sí, ya eso lo habéis dicho, ¿no? No sé qué ha pasado En teoría Glass Cannon ahora haces daño Pero no pierdes la vida Pero si te golpean una vez te quedas a un hit o algo así A ver Pero se resetea por habitación, creo O sea que no está mal Pum, para tu casa ¿Cómo me voy a enfadar? Ah, no te voy a poder atacar, ¿eh? Pum Me he enfadado mucho Pero tienes protección, cabronazo Toma, para ti Hace combo con eso No me digas Kidney Stone es un poco una costrita, ¿eh? Tampoco nos flipemos Pero bueno Me estoy enfadando Me enfadé ¡Oh! ¡No puedo atacar! No puedo atacar Porque se ha activado A la vez que se me ha activado Lo de Kidney Stone ¿Lo veis? No me digas Joder Y ahora no sé si me estoy enfadando O tengo el tracto urinario Atascado por Kidney Stone ¿Cómo puede ser? ¡Ah! Y ya es para siempre Está roto Fíjate Me he comido unos de estos Porque me muevo súper rápido, tío ¡Oh! Lo ha matado el protector Al instante Dios, está guapo ¿Qué pasa? ¿Me ha respondido? Que me habrá dicho Que están trabajando en ello, ¿no? Lo van a añadir a la lista ¡Toma! Interesting situation Yo le llamaría Me has jodido la puta vida, Edmund Interesting situation, colega ¿Tú has visto la run que llevaba, hermano? Este personaje es divertido No vayas por la ruta de siempre Al final con estos personajes Solo hay que pasarse Hash, Megasatan y los dos bosses nuevos ¿Qué dices? ¿Cómo? Solo hay que pasarse Hash, Megasatan y los dos bosses nuevos De verdad No quieren que nos divirtamos No quieren que nos divirtamos Eh... A ver Me he pasado El... Tengo Cain Sanson Ahora digo Sanson, tío ¿Hacemos el de EVE o qué? Ah, tenemos un challenge nuevo Es verdad Por haber pasado No me acuerdo el qué ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Tío eso es que es una roca marcada y esta se ve rara porque este challenge se ve todo raro o que coño es esto ah, está todo mezclado todos los pisos tengo que llegar hasta Blue Baby o sea, el cofre estupendo no sé si eso es lo de los huesos o qué coño esto es el desafío ese que me ha me desbloqueó Eden o sea, es un desafío que no tiene número roca marcada ah, doble roca o sea, roca marcada doble de esas que tienes que hacer dos explosiones y no tengo más bombas buena pero es una run normal por lo que veo o sea, hay cosas raras pero y los objetos no saben lo que son supongo hasta que los cogen ¿no? bueno, y si me golpean me hago re-roll a todos supongo ¿no? por el objeto ese ¿como el alter de Eden? ah, pues no ¿cada objeto son dos objetos combinados o qué? ¿ese objeto es mega ¿son objetos combinados? anda, me ha subido todo muy bien no sé ni que tengo pero me vale si lo activo hago una explosión gigante y me pongo en Firemind ¿para siempre? no, en esa habitación y tiene tantas cargas por ser eso tiene las cargas de Megablast pero es una megacostra ¿qué acaba de pasar? ¿qué acaba de pasar? no sé ¿qué acaba de pasar? se ha puesto triste ah, tengo number one con number two no, no tengo ninguno de esos ¿por qué acabo de tirar una caca? y era una bomba no sé qué pasa no entiendo nada no entiendo nada sí, dame este objeto tiene buena pinta anda es otro activo lo he levantado y no ha pasado nada me acabo de cagarme encima literalmente en el juego este es el challenge es muy raro no sé qué hace la activa igual es un igual es un dado o algo así tengo tantas preguntas que no sé ni por dónde empezar sinceramente toma una caca toma una caca pa' ti otra caca pa' ti una caca dorada pa' ti me caga encima que pase ah tiny planet sí, dame este objeto anda vida hacia arriba ¿qué es ese cuchillo, tío? ¿qué es ese cuchillo, tío? uy, una bim todos son activos vale, tío ok vale, tío ok si es que ¿qué quieres que te diga? si no sé ni qué está pasando si te digo otra cosa te estoy mintiendo no entiendo nada una caca de piedra, ¿eh? oye, la espada esta va a hacer algo en algún momento o es decoración joder, te he tirado una caca una caca bomba anda, me he cagado encima ahora de repente la espada te mata es Damocles ¿cómo que me mata? ¿y qué quieres que haga, tío? si me está mirando la espada ¿qué hago? no va a hacer nada, tío va bajando hostia, ¿verdad? ¿y qué hago? ¿qué hago? no va a hacer nada no va a hacer nada Si te golpean, sube O sea, tengo que ir golpeándome para que vaya subiendo la espadita Si juegas demasiado bien, el juego te penaliza No te vayas a divertir Aquí no creemos en eso A ver Ha subido un poquito, sí ¿Qué me ha pasado? Me he quedado tonto Vaya, es una activa 67 Pues son 800.000 objetos juntos ¿Qué? ¿Cómo de la actualidad hacemos este juego, Edmund? Sí Esa fue la respuesta Y bueno, pues aquí estamos Me tienen que dar un poquito Espérate Estos no hacen daño Estos te roban Una caca de fuego, Pati Pasa todo automático O sea, rollo, yo estoy atacando normal Y de repente, pues cago bombas Lanzo cacas No entiendo nada Una caca de fuego Pati, para siempre Vaya, podía haber pillado esto antes Pilla vida Qué vida Qué vida Tú miras los objetos Miras lo que hay en pantalla Y tu pregunta es ¿En qué piso estará? No me cuadra este piso Sinceramente Mmm, qué objeto me llevo ¿Cuál es el coste? El coste El coste es un bebé fantasma Pues toma un bebé fantasma Otro bebé fantasma Toma otro bebé fantasma No sé No entiendo nada Es que no sé qué pasa Por eso se encuentra Es que no sé O sea No entiendo nada Así es como veis el juego En los que nunca habéis jugado a Isaac Y me veis jugar o lo que sea Lo veis así el juego vosotros, ¿verdad? Nada tiene sentido Para vosotros es así siempre Vale, tío, no sé que acaba de pasar Una caca Es un challenge especial que no sale en los challenges No está numerado ni nada No sé por qué estoy cagando bolsas de cosas de estas Voy cagando, mira Tres, ¿qué pasa? Te lo juro que no sé qué está pasando, tío Rota la cara y cada cara tiene un ataque diferente Parece Ah El diábolo Tío, estoy perdiendo, pierdo ¡Soy súper pequeño! Mira Tres, ¿qué pasa? Uy, no sé qué he hecho, perdón Estamos con Isaac Intento sacar el alter de Isaac Por hoy ya finalizamos con eso No está mal, la verdad Estas son las tiendas que yo recordaba De estos últimos dos días, la verdad No he visto todavía Magisk Murron No la he visto En ningún sitio No ha aparecido todavía Cricket Head Creo que me salió Pero no recuerdo Creo que me salió En algún momento No sé si empecé con ella Con el E No me acuerdo Algo ha pasado con eso A ver si me ha salido Joder Vaya primer piso, ¿no? Así es No No Si No No Vale. ¿También está nerfeada o qué? Vale. Tío, de verdad. O sea, es que estos enemigos, tío, por favor. O sea, basta ya, hermano. Vaya. Vale, pues puedo llegar con carga y hacerle reroll a eso. Pero, tío. Puto knockback, coño. Está diferente el knockback, ¿eh? Han tenido que cambiar cómo funciona el knockback porque los mueves diferente a los enemigos. Hay el trinket, sí. Bueno, pues da igual. Ya me saldrá otro, tío. Yo confío. No me desagrada, la verdad. Es que teniendo en cuenta las posibilidades al hacer reroll, te lo juro que con que un objeto ahora mismo sea mínimamente decente, me lo llevo, tío. No me das. No me desagrada, la verdad. ¡No, no, no, no! Te quitan las cargas, tío Joder, pues a una Me he llegado la otra vez y no tendría el dado Vale, más facilito Más si tienes knockback Quédate ahí, hombre, en tu lado de la habitación Tira Estoy por ir a pillar el trinket Me da miedo no tener uno, tío Voy a perder vida, pero... Me da miedo, la verdad Voy a entrar en la tienda Una tienda, una tienda de verdad otra vez ¿Qué está pasando? No hay batería, ¿no? No Me tengo que llevar un trinket, tío Y... Un placer... Tenemos pactos garantizados Tío, ahora es el momento de tener Vida, tío Vida para Es que es Vaya puto timing Es que es increíble Y con Isaac no tengo el Alter Porque no lo sabía Cuando me he sacado el True Ending Esta mañana, tío Por desgracia Si no, lo habría hecho O sea, con Isaac solo tengo que hacer el Alter No tengo que hacer Ni el boss final No hace falta Puedo morir y ya está Ni caín Mi putada, eh No saberlo Tampoco casi Casi no me están dando objetos de penetración Tío, lo de las flechas Por ejemplo Death Touch me lo han dado en un re-roll De esos del Alter de Eden Por ejemplo O sea, no me dan No me dan objetos con penetración Tío Que son buenísimos Los mocos no me lo han dado todavía Uh, Alice Puede haber más enemigos, tío Es necesario que haya 25 enemigos en esta habitación Tío, que estamos en el segundo piso, tío Bueno, el tercero Tío, que estamos en el segundo piso Vale Not bad, la verdad Me falta daño Porque voy con 3,5, eh Voy con daño base, eh Que parece que tengo más Porque lo del knockback El objeto ese hace las lágrimas más grandes Pero no quitas más Es el daño base Fuck Lo he movido Va, pero ciudad, tío Venga ya, por favor Zack Dagger me gusta Pero lo han nerfeado también A ver si consigo uno de vida ahora Nada, podemos morir y ya está No pasa nada, eh Tío, que llevo un cristo de horas hoy también, eh Que esta mañana he hecho 4 horas de directo, tío Tú, 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 tú Anda Voy conmigo Y ya está Casi me dan al entrar, ¿eh? ¡Oh! Pues esta ha sido la última ronda hoy. Mala suerte. Tenía lo de Algeef, pero bueno. Mala suerte, mala suerte. El knockback no ayuda, la verdad. Me voy. Que llevo, con lo de esta mañana, ocho horas y media de directo. Adiós. Pásenlo bien.